Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, por veniros a primera hora a un evento técnico, a hablar de otro evento. Pasad, pasad, acabo de empezar. No os preocupéis. Estaba diciendo que muchas gracias por veniros por la mañana en un evento a hablar de otro evento. Y de eso vamos a hablar hoy. Os voy a hablar un poco de qué es TechFest y sobre todo de cómo hemos conseguido crecer, hacer crecer este evento. Bueno, ¿quiénes de aquí conocen TechFest? Levantas la mano. Vale, bueno, hay gente que no conoce el evento. Bien, vale, guay. Os quiero ver ahí el próximo año. ¿Quiénes habéis estado en TechFest? Vale, perfecto. Bueno, pues TechFest es un evento que nació hace 10 años, hace un año 2013. Esta es la inauguración de hace 13 años. Aquí está Nerea, que es esa persona que está ahí atrás, una de las fundadoras del evento. Y esta es una foto de la última edición, de la última edición que tuvimos en 2023. Es un evento técnico, pero que en los últimos años hemos ido incorporando charlas de otras temáticas. Hemos tenido charlas también más científicas, también de temática social. Empezó con unos 300 asistentes, por cierto, organizado por estudiantes de la Universidad Carlos III en Madrid, se hace en Madrid, que ahora ya, bueno, los organizadores ya no somos estudiantes. Pero seguimos conectados con la universidad. Y fue creciendo con los años. En 2017 pegamos un poco el subidón y ahora, de hecho, lo único que nos restringe, por así decirlo, son los propios espacios de la universidad, el espacio físico que hay. En la pasada edición tuvimos más de 1.600 asistentes y otra de las cosas en las que hemos crecido con el tiempo es la emisión en directo. En la pasada edición tuvimos 12.000 reproducciones en directo, los dos días del evento, y durante este año hemos ido acumulando en YouTube cerca de 900.000 reproducciones. También hemos ido creciendo bastante en ese sentido. Todas las charlas que tenemos vienen como en esta conferencia de un Call for Docs, de un Call for Papers. Nosotros lo llamamos Call for Docs porque nos creemos así de guays. Y en la última edición tuvimos cerca de 700 propuestas, lo que se tradujo en luego poder seleccionar unas 70 charlas y unos más de 100 ponentes. Estos números os los cuento un poco para que veáis la dimisión que ha ido tomando el evento y cómo esto se ha traducido en una complejidad para una organización pequeña. Somos unas 10 personas. Todos además, ya os digo, no nos dedicamos a esto. Esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, como la mayoría de eventos técnicos. ¿Cómo hemos podido llegar a organizar este evento con estos números? ¿Y por qué os estoy contando esto? ¿Por qué os estoy hablando de esto? Bueno, en el año 2018, cuando ya habíamos empezado a hacer unas cuantas herramientas que son de las que os voy a hablar, que nos ayudaron a automatización y nos ayudaron a poder hacer crecer el evento, hice un post. Un post en el blog de TechFest pensando que, bueno, yo quería volcar ahí un poco mis pensamientos, pero no pensé que le interesaría a la gente. Y la verdad es que interesó. Interesó bastante. Y luego la gente me siguió preguntando. Ha habido mucha gente que me ha ido preguntando por este post a lo largo de los años. Y yo, que siempre me he quedado un poco detrás, organizando los eventos, un poco más entre bambalinas, hubo gente que me dijo, oye, Mario, ¿por qué no te animas y lo cuentas en eventos? Te pones delante de la gente, ¿no? Y aquí estoy. Es la segunda vez que doy una charla. Así que, bueno, estoy un poco nervioso. Espero que os guste. Me voy a presentar, que no os he dicho nada de mí. Mi nombre es Mario, Mario Montes. Y como os he contado, pues, estoy en TechFest. Yo entré en la segunda edición como voluntario, en el año 2014. De ahí pasé a organizador porque me flipó todo lo que se hacía. Y con los años, pues, bueno, estoy ahora un poco coordinando generalmente todo. Pero también la parte que más me gusta es la parte de comunicación, la parte de la web, la parte más creativa. Eso soy en mi tiempo libre. Pero yo, profesionalmente, soy ingeniero de software. Estoy trabajando en una empresa, en una startup que se llama Atomic, donde hacemos software para mercados que venden suscripciones en Shopify. Pero anteriormente estuve en Eventbrite y durante mi periodo universitario fundé una startup que se llamaba ParkFi, que como podéis comprender, pues, si luego he trabajado en sitios, es que no salió muy bien. Pero se aprenden muchas cosas. Y, bueno, ¿de qué os voy a hablar? Bueno, pues, lo primero que os voy a hablar es del sitio web de TechFest. Y diréis, ¿he venido a una charla para que me hablen de una web? Sí, pero luego lo vais a entender. El sitio web de TechFest durante las primeras ediciones nos sirvió, o al menos es una de las cosas que yo tengo en la cabeza, para canalizar muchas de las innovaciones que queríamos hacer. Aquí veis un poco, bueno, pues, ¿no? Como ha ido cambiando el diseño en las ediciones, ¿no? Pero los que nos juntamos en la organización, que éramos estudiantes de la universidad, todos seamos ingenieros, ingenieras, de teleco, de informática, y hubo un grupillo que nos juntamos y que sabíamos hacer programación web. Nos gustaba y, además, queríamos seguir aprendiendo a hacerlo, ¿no? Y, entonces, canalizamos a través de diferentes innovaciones que fuimos haciendo en la web este crecimiento de TechFest, ¿no? O estas innovaciones que hacíamos en el evento, de las cuales yo creo que son responsabilidad, en parte, de todo lo que fue creciendo el evento durante los años, ¿no? La web la hacemos todos nosotros y nosotras. Y el primer paso que encontramos en la web y también en el proceso de nuestro evento, es el call for papers, el call for talks, ¿no? Esto que estáis viendo aquí es un vídeo de un formulario. Es el formulario donde los posibles ponentes nos dan las ideas de su charla, ¿no? Nada complicado. Un frontend que va a nuestra API. Por cierto, esto no va a ser muy técnico, pero luego también me meteré un poco en aspectos técnicos. Esto, nada, no tiene nada interesante, ¿no? Lo que sí que tiene interesante es que se nos ocurrieron algunas cosas para poder crecer. Entonces, una de las cosas que al hacerlo todos nosotros se nos ocurrió fue que en el último paso del call for talks metiéramos este formulario donde le dábamos una flexibilidad muy sencilla a los posibles ponentes para que compartiesen el call for talks en redes y para que nos propusieran a otros ponentes. Entonces, les pusimos un buscador de los usuarios de Twitter y esto nos llegaba a nuestra API, en nuestra base de datos, y luego se les ponía un tweet anónimo desde nuestra cuenta de TechFest. Bueno, esto, no creo que sea el único responsable, ¿no? Pero hizo que creciera muchísimo el número de propuestas que recibimos. Y cuando tienes muchas propuestas, luego tienes más variedad para poder elegir y tener un programa de calidad. Bueno, como anécdota, os contaré que hubo una mañana y yo me desperté. Nerea se está riendo. Vas a ver lo que voy a contar. Y tenía un montón de tweets de gente, bueno, un montón no, había dos o tres, diciéndome, ¿cómo hacéis esto? Estoy muy defraudado con TechFest, tal. Y era porque esto era automático. Tú ponías el usuario y se ponía el tweet. Y hubo gente que se dedicó a poner tweets a Fundación Nacional Francisco Franco, bueno, etcétera, etcétera. Ahora esto ya no funciona así, es un sistema que tiene una parte de moderación y revisamos cada día que los usuarios que nos ponen sean usuarios que tengan sentido. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso son las votaciones. Nosotros, como os he dicho, somos unas 10 personas que revisamos todas las propuestas. Este año han sido 700, pero antes de la pandemia eran 920 las propuestas que recibíamos. Tenemos un sistema de votación doble, que es lo que estáis viendo aquí, donde primero elegimos si sí o si no en el evento y después votamos desde menos uno hasta más tres puntos. Esto no había ninguna herramienta que lo hiciera. Hay muchas herramientas para gestionar eventos. Aquí, por ejemplo, utilizan Prétalo, creo. En otras conferencias utilizan Coliseo. Nosotros podíamos haber utilizado una de esas, pero queríamos implementarlo nosotros para aprender y también para poder tener la flexibilidad que necesitábamos. Y además metimos varias cosas, como gamificación, donde podíamos ir viendo cómo íbamos votando los diferentes organizadores y organizadoras. Esto que habéis visto, por ejemplo, es la interfaz interna de administración que nosotros tenemos para poder organizarlo. Luego, pues ha habido cosas que no nos ha apetecido hacer en este debate sobre el utilizar herramientas o el picárnoslo nosotros. Entonces, pues bueno, también para ver estadísticas del Call for Talks y de las votaciones, pues nos integramos con Google Data Studio, tirando directamente nuestra base de datos. ¿Qué es el siguiente paso en el programa? Bueno, pues simplemente enseñar el programa a la gente. De nuevo, algo súper sencillo. El frontend y nuestra API REST. Pero ¿qué ocurre? Que con tal cantidad de ponentes y tal cantidad de charlas, también necesitábamos una forma de hacer que los ponentes fueran ellos, los ponentes y las ponentes, quienes editaran los datos de su charla. Entonces, lo que estáis viendo es nuestra interfaz interna de administración, pero para los ponentes. Ellos y ellas tienen un link donde pueden entrar y pueden cambiar los detalles de su charla. De nuevo, algo transaccional, sencillo y aburrido. Bueno, pues aquí también intentamos innovar. Intentamos innovar con este panel lateral donde creamos dinámicamente una card que llamamos, o póster de la charla, que la creamos para todas las charlas y le damos muy fácil a los ponentes la opción de compartirlo o de descargarlo. Y además, también se previsualiza con una serie de server side rendering que tenemos con unas lambdas, para que cuando compartas el link. De nuevo, esto es una cosa que fue muy sencillo de hacer, fue una idea que se nos ocurrió, y esto también yo creo que hizo que creciéramos muchísimo, porque los propios ponentes empezaban a mover su charla en sus círculos, la gente compartía los links, se metía al programa, quedaba también visualmente muy bonito con la imagen del evento, y también creo que funcionó, vamos, creemos que funcionó bastante bien. Más cosas que hemos tenido en la web y que han sido, en este caso, para resolver problemas logísticos. Bueno, en TechFace si habéis estado, los que habéis estado, tenemos diferentes charlas, tenemos diferentes salas, lo que llamamos tracks, que tienen diferentes aforos. Hay algunos que tienen unos aforos muy pequeños, de 60, 70 personas, y otras salas que tienen aforos de mil personas. Bueno, una sala tiene aforos de mil personas. Entonces, para poder cuadrar un poco y organizar dónde poníamos cada charla, pues hicimos algo que se hace en otros eventos, que es preguntarle a los asistentes. Pero eso también lo queríamos hacer de una forma que fuese muy fácil de ser integrada para que simplemente con un link que te llegue como asistente pudieses votar. Entonces, pues aquí, pues una integración. En este caso nos integramos con los webhooks y con la API de Eventbrite para hacerlo. Y de nuevo es un sistema que se hace en una tarde, lo hicimos en una tarde, y que nos ha quitado muchos dolores de cabeza. Otro sistema que también hicimos fue las fianzas de los talleres. Os cuento qué es esto. En TechFest tenemos un problema histórico que es que la mitad de la gente que saca entrada no viene. ¿Por qué? Porque es un evento gratuito. Entonces, para los talleres esto era un problema especialmente grande, porque una persona que se prepara un taller de dos horas, que son muchos materiales, que además tiene un aforo normalmente reducido, si el aforo es de 40 personas, si se te presentan 20, pues es un chasco, ¿no? Entonces dijimos, vamos a poner una fianza, tres euros, que si vienes te lo devolvemos. ¿Qué pasa? Que no hay ningún sistema de ticketing que haga esto. O al menos yo no he encontrado. Porque no tiene sentido. Tú pagas por ir a un evento, no que te lo devuelvan. Bueno, pues lo mismo, nos lo programamos. Tiramos de Braintree. Tiramos de Braintree y lo tengo tachado porque tiramos de Braintree cuando todavía estábamos en la universidad que no teníamos ni siquiera CIF. Estuvimos recibiendo dinero y esto también es un poco para reflexionar lo fácil que es recibir dinero y poder hacer fraude sin ni siquiera tener CIF ni cuenta bancaria ni nada. Esto ahora ya lo tenemos bien montado, esto ya lo cuento porque está ya todo solucionado. Estamos integrados con Stripe, ¿no? Aunque este año, por ejemplo, esto ya no lo hemos hecho porque sí que había un coste que no devolvíamos. Bueno, un poco técnico, tampoco mucho, pero luego si queréis preguntarme más cosas, yo encantado de hablar. ¿Cómo funcionaba esto? De 2013, desde el primer año hasta 2015, un WordPress. Nada, sencillo. WordPress con muchos plugins. Cada año más plugins. Más plugins, más plugins. Y valentísimo. En 2016 nos juntamos a este grupillo de gente que sabíamos el desarrollo web y que además queríamos seguir aprendiendo y lo pasamos a un desarrollo propio en Python con el framework Flask. Y eso nos funcionó bastante bien hasta 2019. ¿Y dónde estaba alojado esto? Bueno, esto no es una foto real, pero es una foto de una sala de servidores. Entonces, en la universidad nos dijeron, oye, hay una sala de servidores donde los profesores tienen ahí sus cosas de computación y tal en un CPD. Podéis llevar un ordenador y conectáis ahí la web. Entonces, durante todos estos años, el servidor de TechFest era literalmente esto. Esto es una recreación, pero era esto. Era una torre cutre con una pegatina de TechFest en el pasillo de un CPD. ¿Qué ocurría? Pues que este CPD no estaba pensado para alojar webs. Entonces, había cortes de luz programados que nos hacían el lunes madrugar, ir a las 7 de la mañana y darle a ese botoncito de aquí y encender el ordenador para que la gente pudiese ver el programa del evento o pudiese seguir votando en el Call for Talks. Obviamente, esto en 2020 ya era hora de cambiarlo. Pasamos a una arquitectura más en la nube, donde el frontend lo tenemos hecho con Nux.js, alojado en CloudFront y S3, y el backend son funciones lambda, muy sencillitas, donde utilizamos el ORM de Django. Y solo el ORM, no utilizamos nada más de Django. No nos hace falta. Todo además lo tenemos con serverless framework y en Bitbucket y se despliega todo automáticamente. Eso ha sido la web, que ya os he dicho que nos ha servido durante muchos años para crecer en la parte más creativa. Yo creo que en los últimos años, en vez de ya a través de la web, hemos crecido mucho a través de la comunicación. Hemos crecido mucho a través de las redes sociales, a través de diferentes estrategias que hemos hecho y también sobre la marca y cómo cuidamos la marca y nuestra identidad, que también es un poco diferenciar de otros eventos donde, pues bueno, en TechFest siempre intentamos ir un paso más lejos con las integraciones. Y os voy a contar una serie de cosas que también diréis, pero ¿y esto qué es? Bueno, luego vais a entenderlo porque tuvieron sentido para nosotros. Y una cosa es la cartelería digital. Los que habéis estado en TechFest habéis visto que ahora, a día de hoy, tenemos mil pantallas. Por los pasillos tenemos pantallas con el programa en tiempo real, en los proyectores entre los descansos también se ve el programa que viene en las siguientes charlas, podemos emitir avisos por ahí, hay también una música. Bueno, todo esto viene porque hubo un año que decidimos hacer un juego en el evento que consistía en una interfaz web donde tú metías tu correo y ibas escaneando códigos que estaban escondidos por el evento. Se nos ocurrió hacer un ranking en tiempo real y proyectar las pantallas de los tracks junto con el programa del evento. Y ahí, también para darle un poco de perspectiva de lo que ha crecido el evento en los últimos años, se nos ocurrió que tenía mucho sentido poner teles en los pasillos con esta información porque, oye, qué guay, qué moderno, tal. Claro, no teníamos ni un euro para poder alquilar ninguna tele. Pero uno de los compañeros de la organización que era profesor en la universidad tenía una tele en su despacho. No sé por qué, pero tenía una tele en su despacho. Entonces, todo ilusionados, cogimos, cargamos esta tele, nos la llevamos ahí, la plantamos en el pasillo y dijimos, tenemos una tele. Bueno, durante todo el primer día del evento la tele se pasó así, apagada, porque no funcionó internet. No llegaba el Wi-Fi a ese pasillo. Esto, ahora en comparación, ya os digo, si habéis estado en TechFest, tenemos una partida de presupuesto. Alquilamos como 15 teles que están distribuidas por los pasillos, ¿no? A nivel de también como, bueno, como hemos ido creciendo a nivel audiovisual. Y este sistema, este sistema que tenemos en las pantallas, también es un desarrollo propio. Podríamos haber generado los vídeos y ponerlos ahí en bucle, dependiendo de la hora o que alguien los fuera cambiando. Podríamos haber utilizado algunos de los sistemas que ya están, pero no, decidimos programarlo. ¿Y qué sabíamos programar? Pues sabíamos programar web. Así que programamos una web. Lo único que la web la hicimos con un diseño que no pareciera una web, obviamente. La ponemos a pantalla completa. Y esto que veis aquí, bueno, es el inspector de elementos, ¿no? Y esto es lo que se ve en las televisiones. Esto se integra con esa API que os he contado antes de nuestro sistema del programa. Por lo tanto, si hay un cambio en el programa, en cuestión de segundos, en todas las teles cambia y además con unas animaciones para que la gente se entere bien. Y también nos podemos integrar básicamente con lo que queramos. Ahora, por ejemplo, este año nos hemos integrado con los aforos. Teníamos una app, esto sí que es un sistema externo, que contaba los aforos de los tracks. Entonces, según se iban llenando, nosotros en las pantallas íbamos poniendo aforo completo o aforo llenándose, ¿no? Y esto también es algo que la gente lo ha agradecido bastante este año. Esos eran los pasillos, pero dentro de las salas, utilizando los proyectores que hay, pues también intentábamos complementarlo un poco, ¿no? Entonces, mientras había una conferencia, nosotros poníamos el nombre de la charla, el nombre del ponente o del oponente con sus redes sociales. También, bueno, pues eso, para darle también un poco más de lo típico que dices, ¿cómo es el Twitter de esta persona, no? Bueno, pues lo ponemos así un poco visualmente y también con nuestro diseño de la edición. De nuevo, este es el mismo sistema que es una web que ponemos en pantalla completa y que va dependiendo de las horas, ¿no? O sea, va dependiendo del programa que tenemos en nuestra app. Lo siguiente que voy a saltar, que tiene mucha relación con esto, es el streaming. Nosotros en TechFest, bueno, como os he dicho, tenemos ya a día de hoy muchas reproducciones en directo en el evento y hubo un año que decidimos hacer un streaming en todas las salas. Fue ya hace bastante tiempo cuando no era tan común, de hecho, hacer streaming quizás se hacía del track principal o quizás simplemente se graba, ¿no? Hay una diferencia bastante grande entre grabar las charlas y emitirlas en streaming. Y de hecho es muy visual. Para emitir en streaming se necesita todo esto que estáis viendo aquí delante. No es simplemente para grabar necesitas grabar una cámara y ya. Para emitir en streaming necesitas un equipamiento audiovisual que es bastante caro, que se necesita mucho cableado. Y en TechFest, con todas las salas que tenemos, con además las integraciones, con además la mitad de las salas las gestiona la universidad, pero otras salas, incluida la más grande, no hay ningún tipo de material audiovisual de cámaras. Esto lo hacemos con una empresa externa. La complejidad será bastante grande, ¿no? Y además, no solo quisimos hacer un streaming donde viéramos la cámara del ponente, donde viéramos la señal del ordenador, sino que además quisimos hacer hacerlo profesional, como la tele. Meter unos rótulos que tuviese diferentes tipos de rótulos, con el ponente, con el nombre de la charla, el nombre de la siguiente charla, con animaciones, todo lo que nos quisiéramos imaginar, queríamos hacerlo. 100 ponentes, 5 tracks, charlas que pueden cambiar. Esto hace que escribirte tú todos estos títulos a mano y que luego en todas las salas funcione y salga el que es, teniendo en cuenta que había que coordinar a todas estas dos empresas, bueno, iba a ser complicado, ¿no? Entonces, le pusimos una solución técnica, de nuevo. ¿Y cuál fue la solución técnica? Pues otra web. Es una web que nosotros embebemos dentro del software de realización, nosotros utilizamos Wirecast y dentro del Wirecast ponemos una capa que es esta web que genera los rótulos de forma automática, de nuevo, tirando de la API del programa. El mismo sistema, de hecho, de las pantallas de los pasillos. Y con esto, pues podemos hacer que en cuanto acaba la charla, no solo se ha emitido en directo, sino que además la podemos subir a YouTube inmediatamente y tiene calidad, la calidad profesional y la calidad que además queremos tener en el evento, ¿no? Con estos rótulos y esa marca que hemos ido consiguiendo obtener a lo largo de los años. Voy a beber un trajito de agua porque me estoy quedando seco. Perdonad. Estos rótulos, como os decía, uno de los objetivos era hacer que nadie tuviera que ir decidiendo qué charla era en cada momento o escribiendo el rótulo por si podía haber confusión, ¿no? ¿Y cómo funcionó? El primer año que lo hicimos iba teniendo en cuenta la hora. Es decir, si son las 10 y cuarto y la charla es de 10 a 11, pues estamos en esta charla, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues lo que estáis viendo de aquí, ¿no? Que hay retrasos en los eventos. El primer año que hicimos esto yo me pasé toda la mañana del jueves conectándome por SSH a un servidor y cambiando unas variables de entorno a mano que eran el retraso que había en la conferencia para que el rótulo saliera al que era correcto. Eso este año lo hemos solucionado y este año tenemos esta interfaz también interna donde, bueno, simplemente pulsando en cada charla sí que salta el rótulo, entonces puedes cambiar el rótulo en caso de que haya un retraso. Pero ya sí que le damos al realizador la facilidad de no tener que escribir ningún rótulo y solo elegirlo. De hecho, nuestros realizadores se abren esta interfaz en el móvil y van pulsando. Y a nosotros nos permite también saber cómo van las charlas, qué charla ha empezado en cada momento y en las pantallas de los pasillos también. O sea, al final todos los sistemas están conectados, el sistema del backend está conectado con este sistema de realización, todos se comunican y todos se pueden integrar. Y ahora os voy a contar ya para rizar más el rizo después de las pantallas y después del streaming el track 1 o el auditorio. ¿Qué es el track 1 o el auditorio? Bueno, en 2017 cuando TechFest como os contaba pegó el pelotazo nosotros utilizábamos hasta ese año para las charlas una sala que la máxima capacidad eran 170 personas. Pero había una sala mucho más grande que es el auditorio que es un teatro de hecho que son mil personas tiene un escenario de 12 metros de largo por 12 metros de alto 15 de fondo bueno, enorme, ¿no? Entonces ese año decidimos, dijimos, venga, vamos a utilizar el auditorio. El auditorio nunca se llena ni el objetivo es llenarlo excepto en la bienvenida. El resto de las charlas siempre suele haber como 300, 400 personas que para nosotros eso ya es muchísima gente dentro de esta charla teniendo en cuenta que las demás tienen eso una capacidad de 200. Pero esta sala la universidad te la da vacía porque como os he dicho es un teatro te la da con una mesa y con un proyector. Y yo que soy muy friki como ya podéis haber visto de la tele de todo lo que tiene que ver con lo multimedia aunque yo mi día a día soy ingeniero de software pues dije no, no si cogemos el auditorio hay que ponerlo bonito hay que cuidar la marca vamos a hacer algo que sea diferente que no se haga en otras conferencias y cada año hacemos un diseño hacemos un diseño diferente esto lo hacemos nosotros esto luego el equipo técnico del auditorio es el que lo monta obviamente no nos ponemos solo nos faltaba ponernos allá a subir los focos y eso pero el diseño es nuestro y lo hacemos un poco en colaboración con ellos todo esto que veis se alquila esto es material audiovisual ahora mismo la partida de audiovisuales es la partida económica más grande del evento y bueno pues el primer año pues pusimos una pantalla y un corpóreo siguiente año pues incorporamos una pantalla más grande en 2019 cinco pantallas a diferentes alturas y en diferentes resoluciones este año pues tres pantallas pero giradas y una encuadrada bueno hemos ido un poco un poco innovando y aquí pues es también un poco lo que bueno esto que estáis viendo es un timelapse del montaje de auditorio ¿vale? auditorio es una sala que utilizamos dos días jueves y viernes tardamos tres días en montarla lunes, martes y miércoles para que veáis un poco todo lo que implica ¿no? y lo grande que al final es esta apuesta también dentro del evento y además aquí en esta sala no solo son las pantallas los focos sino el streaming pues este año teníamos una grúa teníamos tres cámaras diferentes bueno el despliegue es grande y aquí también dijimos oye está el proyector ¿no? están las pantallas vamos todavía a llevarlo un poco más ¿no? vamos a seguir dejando la marca de TechFest que no aparezca simplemente las slides del ponente ¿no? queremos que aparezca el nombre de la charla que hay en cada momento queremos que aparezca el Twitter queremos que en el descanso aparezcan las siguientes charlas queremos que cuando vaya a entrar el ponente haya una transición con su nombre y tal y todo esto pues corremos el mismo riesgo que los anteriores son muchos grafismos que generar a mano son muchos posibles errores y de nuevo pues que hicimos pues lo que sabíamos ¿no? que era una web ahora os cuento cómo pero como curiosidad las pantallas que tenemos en TechFest son mentira es un único proyector que montamos pantallas virtuales pero todo viene desde un único proyector entonces todo pasa por un ordenador central donde llegan todas las señales y estas señales ya se distribuyen a este proyector grande que hace toda la mezcla y luego este año bueno teníamos como una pantalla holográfica que venían con otros dos proyectores por detrás esto para que veáis es el esquema de señales y los mapas con los que vamos trabajando los meses antes ¿no? esto simplemente por curiosidad y este es el ordenador desde donde lanzamos todos los grafismos y en este ordenador en este software que se llama Qlab es donde descubrimos una cosa y es que pues que también se pueden meter webs y que también se pueden integrar y que también puedes mandar señales y puedes mandar señales MIDI y puedes hacer muchas cosas pues de nuevo los rótulos que veis en TechFest es una web ¿no? donde también hacemos un croma y se van superponiendo se van superponiendo con un sistema de capas que además van dependiendo del modo en el que estamos si es una charla se superpone en un sitio si no tiene una animación y además como curiosidad para cambiar de modos en los tracks es la tecla espaciadora pero aquí se comunica por MIDI o sea el programa lanza señales MIDI a esta ventana de Chrome que tenemos abierta y con eso se va comunicando y va haciendo estos cambios ¿no? entonces incluso entonces incluso se podría hacer posibilidades infinitas este programa además no solo controla las pantallas controla el sonido y podría controlar la iluminación entonces aquí ya las integraciones podrían ser pues que cuando vaya a entrar el ponente los focos bueno lo que queramos hacer está aquí lo que no hacemos de hecho es porque nos falta tiempo para poder hacerlo ¿no? bueno ahora ya estos tres sistemas que os he contado pantallas streaming y auditorio es el mismo ¿vale? o sea no son tres sistemas es un único sistema está hecho con Nux.js lo tenemos también serverless alojado en CloudFront el frontend y la parte del backend es muy sencillita tenemos un simplemente un en Dynamo guardamos el estado del sistema qué charla es ahora en cada momento qué retraso llevamos bueno esa serie de cosas es muy muy sencillito bueno tiene una arquitectura de secuencias escenas y eventos que son los que permiten cambiarlo no me voy a meter ahí a contar eso y como os decía antes también hemos ido creciendo ¿no? en la parte de esto era un poco más marca la parte de redes sociales esto lo recibimos justo unos días después de que acabara esta edición ¿no? el aviso de que nos suspendían la API de nuestra integración con Twitter o X o lo que Dios quiera que se llame ahora bueno no sé muy bien qué es lo que pasará para esta edición ¿no? pero bueno de momento está ahí ese email y esto era porque utilizábamos la API de Twitter para muchas cosas una cosa por ejemplo que utilizábamos era programar los tweets y tú me dirás pero Mario si existen mil programas mil webs mil servicios que programan tweets bueno ya pero no existe ninguno que se integre también con nuestro sistema y que se integre también con las recomendaciones que nos hacen los ponentes y que nos permita colaborar todos para hacer la redacción de los tweets y nosotros ¿qué utilizábamos? bueno utilizábamos mucho el Excel de Google Google Seeds bueno pues decidimos hacer un sistema en una lambda que simplemente entre a Google Seeds con la API de Google Seeds lea y publique en Twitter esto que de primeras puede decir oye qué rollo programarte esto bueno es esto no veis el código desde ahí la intención no es que veáis el código pero esto esto es lo que se tarda en programar ese sistema y esto es lo que a nosotros nos ha quitado horas y horas de estar a mano escribiendo tweets o copiándolos a la herramienta que los vaya a publicar todas esas cosas ¿no? que te implica bots hemos tenido bots en TechFest tenemos bots en TechFest tenemos uno por ejemplo para la gestión de voluntarios en el año 2019 la última edición antes de la pandemia tuvimos 75 voluntarios en TechFest en esta última edición que ha sido un poco más pequeña tuvimos 40 creo coordinarles a todos pues bueno es complicado siendo solo 9 en la organización central entonces pues bueno nosotros nos coordinamos con una planilla ¿no? en Google Seeds pero queríamos hacer un bot en Telegram para poder comunicarnos con los voluntarios y dijimos montamos un servidor y programamos y unos envos no lo programamos dentro de Google Seeds Google Seeds te permite programar en JavaScript creo que también te deja ahora en Python y además te permite exponer una API ¿no? entonces pues igual unas cuantas líneas de JavaScript dentro del propio Excel donde estaba la planilla de voluntarios y ya hace que los voluntarios puedan pedirle cuáles son sus horarios pedirle quiénes son los organizadores que dónde tienen que estar que cuál es su comida y diréis ¿por qué queréis que los voluntarios sepan cuál es su comida? bueno cuando tienes a 75 personas hambrientas que no recuerdan si habían pedido un bocadillo de pollo o un bocadillo vegetal y hay bocadillos limitados os aseguro que es muy práctico que puedan ver en un momento qué comida habían pedido bueno a lo largo de estos años hemos hecho muchas cosas en TechFest esto que os he contado es un poco lo que más visual o que a mí más me gusta hablar pero este año por ejemplo las sillas generativas nos han llegado un poco tarde para la edición de 2023 estaban ahí todavía todos pegando lo de GPT-4 pero sí que hicimos unas cosas muy chulas con Midjourney y con ChatGPT que además hizo Nerea con toda la parte de hacer unos pósters para un poco de difusión en redes de las diferentes charlas también hemos colaborado este año con Singular y ellos han montado un sistema con unas webcams en cada track donde teníamos una estimación del aforo en cada charla que también nos dio muy buena información para saber si las charlas estaban llenando qué charlas estaban teniendo más interés o si había que hacer algún cambio y luego como os decía tiramos mucho del API de Google Seeds y entonces aunque esto pues eso son ficheros de Google Seeds pero que tenemos muchas integraciones cuando hay un cambio nos lo envía por Slack unos se integran con otros para poder tener los patrocinadores con los ingresos bueno tenemos hechas hay muchas movidas ya os digo que hay muchas cosas que no me da tiempo a contarlas y luego hay muchas cosas que no hemos hecho todavía porque tenemos una lista enorme de ideas que no tenemos tiempo que cada año es como oye es que somos los que somos hay que sacar un evento y no tenemos tiempo bueno aquí hay unas fotillos más de esta edición que no sé me apetece ponerlas aquí el resto de mis compañeros organizadores un poco de cómo es el control esta es la parte de atrás del escenario el control de realización de auditorio para que veáis todo lo que se necesita simplemente para controlar un track un poco una foto del montaje del evento y del ensayo del show que tuvimos este año en la inauguración y bueno llevo un rato ya voy terminando por cierto llevo un rato hablando del pasado de TechFest y yo sé que he creado un poco de hype en redes diciendo que aquí en la charla iba a contar un poco qué es lo que va a pasar con el futuro de TechFest porque TechFest normalmente lo anunciamos año a año en septiembre y estamos no sé qué día es estamos a 7 de octubre y no hemos dicho absolutamente nada pero nada de nada de nada entonces pues nada este año en 2023 fue bastante duro porque la vuelta de la pandemia ha sido muy complicada sé que para todos los eventos está siendo muy complicada la vuelta después de la pandemia tanto organizarnos en la sede como también organizarnos internamente entonces pues bueno ha habido ahí muchas dudas de saber de hecho 2023 fue un punto de inflexión bastante grande de saber si a dónde iba esto pero va a haber un TechFest 2024 va a haber un TechFest 2024 el 14 y 15 de marzo que como os digo es primicia esto no sabe nadie todavía luego durante el día de hoy pondremos un tuit con las fechas entonces pues eso será el 14 y 15 de marzo en la Universidad Carlos 13 de Madrid donde siempre y esta próxima semana vamos a anunciar ya el Call for Talks y también la información de los patrocinadores así que los que habéis ido os espero volver a veros por allí el 14 y 15 y a los que no habéis ido os estáis totalmente invitados invitadas a a pasar y saber un poco ya sabéis un poco como gestionamos un poco toda la parte de atrás y ya está creo que quedan unos cuantos minutos ahora para que me podáis hacer preguntas si no yo voy a estar aquí toda la conferencia entonces a mí me encanta hablar de estos temas me encanta hablar de creatividad me encanta hablar de multimedia me encanta hablar de código y si ya es algo que junte todo te ha encantado así que me podéis me podéis preguntar ahí tenéis mis redes sociales y las del evento seguid a TechFest sobre todo para que así os enteréis de las novedades de la edición y a mí también ya que estáis ahí con Twitter en la mano así que muchas gracias ¿alguna pregunta? por aquí por ahí ¿qué tal Mario? excelente la charla me llevo mil millones de ideas yo he organizado la Pycones y bueno daría un brazo por tener toda la automatización que tenéis vosotros pero te quería preguntar ¿cómo balanceáis un poco la carga de trabajo de programar todas estas automatizaciones sistemas webs etcétera con la logística que luego hay que hacer cuando se va acercando el evento y tal o sea ¿cómo os planificáis eso? y luego también si sois solo como esos nueve organizadores los que programáis todo esto o si tenéis voluntarios también de la universidad que les dan como créditos o lo hacen por aprender o vale ¿cómo nos planificamos? yo creo que la respuesta corta sería no durmiendo para los que organizáis eventos sabéis lo que implica organizar un evento mucha gente no lo sabe mucha gente no se da cuenta de que para que tú llegues allí para que tú llegues hoy aquí en la Pycon y esté todo montado no es hoy sino que esto implica en muchos meses de antelación muchas horas de recortarte de tu tiempo libre de recortarte de poder dormir para que todo salga bien entonces yo creo que va un poco por eso tú lo sabes bien todo implica la planificación es quitarte de horas de tu tiempo libre y quitarte de horas para poder hacerlo sobre lo otro de los voluntarios nosotros tenemos voluntarios durante el evento que son casi todo gente de la universidad que sí que nos ayuda muchísimo y bueno es que un evento sin voluntarios sería imposible los meses previos cuando estábamos en la universidad sí que era todo un poco más trabajar juntos en la universidad muchos estábamos en delegación entonces delegación de estudiantes entonces se acercaba gente se unía y tal entonces eso se ha perdido un poco que también es una cosa que nos da mucha pena ahora porque ya estamos todos pues bueno en nuestros trabajos en nuestras casas no hay esa tanta interacción con la gente de la universidad eso hubo unos años muy guay yo lo recuerdo con mucha nostalgia estar en la universidad sobre todo por eso por salirte de clase corriendo y irte a montar cosas como el Techfest y otras cosas que montamos en los años creo que había otra por aquí sí yo me ha gustado mucho lo de las teles el concepto de las teles de las 15 teles y te quería preguntar acerca de eso ¿cómo la sincronizabais? en plan WebSockets o... vale mira pues ese debate lo tuve no es WebSockets y tiene un motivo el primer desarrollo iba a ser WebSockets que simplemente las teles estuvieran pues eso se mandara a subir a un cambio y estuvieran escuchando todo el rato no lo hice por WebSockets porque una prueba de concepto que hice dentro de Wirecast no funcionaban los WebSockets Wirecast dentro tiene como un Chrome no es un Chrome no sé muy bien qué motor tiene y hay algunas cosas de hecho hay algunos estilos que para justo lo que se integra dentro de Wirecast se los tengo que forzar de alguna forma entonces me daba miedo hacía cosas raras no es que no funcionara como que a veces se conectaba y tal en las teles hubo un año que simplemente fue con el navegador de la Smart TV y también claro también hay un poco las tecnologías este año por ejemplo sí que pusimos un ordenador a cada tele donde no habríamos tenido problema entonces no lo que hacemos es hacemos una petición cada al burro cada 20 segundos la hacemos al programa y al estado yo creo que cada 5 segundos o así para ver si ha cambiado algo pero lo guay habría sido haberlo hecho con WebSockets pero nos encontrábamos con estas restricciones técnicas ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? Bueno pues entonces ya os digo yo estoy por aquí encantado de hablar de esto y nos vemos en marzo muchas gracias aplausos 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 aplausos